En un restaurante, y resulta que va al baño y aparece otro compadre, y le dice, lo tiene así, algo le pasa, no, yo cobro por colores. Ah, el mismo. El mismo compadre. ¿Para qué empezar el chiste de nuevo? Lo dejeriz. Entonces le dice, ¿pero dónde lo hacemos? Están todos los baños ocupados. Le dice, mira, le dice, ponte aquí en el lavamanos, y se ponen en el lavamanos, sí, y empiezan, compadre, ¿cuántos tenéis? No, échale más, tengo plata, le digo, ¿sí que hasta el negro oscuro? Claro, es lo mejor ahí, entre negro oscuro y plomo, negro oscuro y plomo. Y de repente, entra un gallo, y el otro que está chapa de disimular, le dice, vomita, pues, hueón, vomita. No, 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 no Sácate los lentes porque me rapa las piernas, le dice. Puta que hueá. Le saca los lentes, hueón. Y la ve al radito después, le dice, Alberto, ponte los lentes que están labiendo las sábanas. No lo entendieron.